Este es el campamento de refugiados de Ain Giza, en el noreste de Siria. Una encrucijada de gente que ha huido de la guerra y del Daesh. Aquí viven Tatiana y Burra, dos belgas de 26 años, viudas de combatientes yihadistas. Tras el desmoronamiento del autoproclamado califato, piden volver a Bélgica con sus hijos. Cometí un error y he de ser castigada por ello, pero al final lo que quiero es tener una vida normal con mis hijos y dejar todo esto atrás. Creo que ya recibimos escarmiento por nuestros errores. Llevamos aquí año y medio y es realmente una tortura. La perspectiva de la repatriación provoca un fiero debate público en Bruselas. Un tribunal belga anuló una decisión para repatriarlas con sus hijos, por lo que están dispuestas a hacerles viajar solos. Nuestros hijos no pueden vivir así, sin educación, sin poder jugar. Y si pueden ir a un lugar mejor con su familia, con su abuela, será lo mejor para ellos. Bélgica se apegará a la decisión de 2017 de permitir que todos los niños menores de 10 años regresen de Irak y Siria, pues los niños no pueden ser culpables de las acciones de sus padres.